Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 23 al 28 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntaban, mira, ¿por qué hacen un sábado lo que no está permitido? Él les responde, no habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. ¿Cómo entró en casa de Dios, en templo del sumo sacerdote? Abiatar comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él, y les decía, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Amén. Amén. Amén.